Música Hola, bienvenidos a Ola's Kitchen El dia de ahora les traigo una nueva receta Ojalá que les guste nuestra receta Y el dia de ahora vamos a hacer Barbacua de soya Mire, esta es la soya que voy a usar Ok No la voy a usar toda, voy a usar nada mas la mitad Y bueno aqui la voy a poner Para lavarla La voy a lavar muy bien Nada mas vamos a poner la mitad de esta soya Esta la guardo para otra receta Mire, aqui la tenemos Entonces ahora si la voy a lavar bien Ok, mire ya despues de que enjuague la soya Mire, ya la tengo bien enjuagadita Aquí la voy a reservar un poquito En lo que aqui en esta agua Me adelante un poco Tambien no hierve Pero puse agua a hervir Y le voy a poner dos dientes de ajo Tan grandes, mire Este se lo voy a poner eso Le voy a poner un cuarto de De cebollita Vamos a poner esta Cuartito de cebolla Y vamos a vaciar tambien nuestra soya Aqui para que hierva Quede un hervor aqui para poderla preparar al gusto de uno Entonces bueno Sal no le voy a poner porque La, para hervirla no Pero la voy a dejar asi Porque la soya ya es un poquito salada Entonces aqui para hervirla no le voy a poner Pero ya cuando la vaya a guisar Entonces si voy a probarla Y si le hace falta sal Pues le vamos a poner Pero para en este momento no Entonces vamos a dejarla que de un hervor Y ahorita le digo el resto de nuestro video Ok, mire Entonces aqui tengo yo la cebollita Que me sobro De esta cebollita Voy a cortar la mitad Y la vamos a cortar en cuadritos Ok Vamos a cortarla en cuadritos Un ladito Tambien aqui vamos a picar un poco de cilantro Un cilantro que tenia aqui Que tambien vamos a necesitar Para nuestra receta del dia de ahora Igual Yo vuelvo a recordar a mis suscriptores Y a darle las gracias Por apoyar a Oles Kitchen Muchisimas gracias Por suscribirse Se los agradezco bastante Si usted esta mirando mi video Mi receta Y si le gusta Pues le invito a que se suscriba Para que Oles Kitchen siga subiendo mas Mas recetas Tambien ahora vamos a cortar estos chilitos Tengo esto Yo voy a usar estos dos Chilitos verdes Tambien vamos a cortar en Pequeñitos cuadritos Ok Este chilito es muy picoso Por eso es que le pongo dos Y tambien igual lo voy a poner aqui Por un ladito Para ahorita Que vaya a cocinar A empezar a guisar nuestra barbacoa Ok Entonces ahora si Lo que voy a hacer es Mire aqui tengo esta berejena La voy a cortar lo mas pequeño que pueda Porque no tengo rayador Entonces bueno Es preferible y recomendable Si usted la puede rayar En un rayador Yo no tengo Entonces lo voy a cortar lo mas Lo mas chiquita que pueda Lo mas delgadita que se pueda Le voy a comentar algo Aqui yo tengo la 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 soya Pero esta Esta soya Mire se me esta tirando Por la razon de que Cuando ya la pone una A coser A hervir Se infla Entonces La voy a cambiar de olla Para que tenga suficiente espacio Y agua Para que se Se de el hirvor Toda parejita Entonces bueno Mire aqui la voy a vaciar En este Recipiente mas Más grande Nada mas la voy a dejar Otro ratito mas Que hierva Y ya Pero Necesito que tenga espacio Entonces le voy a poner un poquito mas de agua Ok Vamos a menearle Mire aqui ya tiene un poquito mas de espacio La voy a dejar un ratito mas Que de El hirvor Completo Para que agarre el sabor De lo que es la cebolla Y el ajo Entonces aqui la dejamos Porque mire aqui tengo el tiradero De De soya Donde se me estaba tirando Bueno ahi la voy a dejar Y bueno voy a pasar Con el resto de la berenjena A cortarla en cuadritos Muy 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 pequeños Y muy delgaditos Mire es lo mas chiquito que puedo Asi lo voy a hacer Porque es lo mas chiquito Que puedo hacerlo en cuchicón Con el cuchillo Este pero si usted tiene rayador Hágalo con un rayador Raya la berenjena Bueno entonces Asi le voy a hacer yo Al resto de toda la berenjena Y ahorita seguimos con El resto de nuestro video Ok bueno entonces Después de haber picado la berenjena Vamos a cortar el ajito También Lo mas finito que se pueda Igual tambien Si no tiene ajo fresco Pongale ajo en polvo Es lo mismo Más que a mi se metió Siento que es mas Más rica este color Que agarra mas el sabosito Con el ajo fresco Entonces por eso es que le estoy poniendo Asi nuestro ajito Pero usted lo tiene Si no tiene fresco Y tiene en polvo Que pongale en polvo Es lo mismo Ok mire ya la Nuestra soya Ya hervió muy bonito Mire Mire ya se infló Ahora si ya le voy a apagar Y la voy a escurrir Que se la quita Le voy a quitar Todo Le voy a dejar un ratito Que quede escurriendo Para que no se quede Muy pesada de agua Entonces bueno Vamos a pasar A escurrirla Ok mire Aquí tengo yo esta cacerola La vamos a dejar Que se caliente un poco Y mire ya le tire Ay déjale agarro Con la cerveza Que esta calientisima Ya le tire el agua Y mire Mire como nos quedo Ya esta bien cocidita Mire esta infladita Y todo Ya nada mas Voy a A ponerle aceite aquí Para refrir lo que es La cebollita Y el ajo primero Entonces ahora si vamos a poner Lo que es la cebollita Aquí también le voy a poner Lo que es el ajito Mire aquí tengo este ajo Fueron como tres ajitos Le piqué dos Pero estaban muy grandes Estos prácticamente son tres ajos Aquí se lo voy a poner Que se sofríe Que se sofríe Junto con la cebolla Ok mire A la carnita A la soya Le voy a sacar La cebolla Que le pusimos Para hervirla Igualmente los ajos Porque acá ya le estamos Refriendo Si refriendo Con Con Cebollita y ajo Eso lo voy a sacar Aquí en este punto Es cuando le voy a poner La berenjena Ya la cebolla Está un poquito Sofrita Entonces le voy a poner La berenjenita Le voy a poner Un poquito de cilantro Ok Ok Vamos a poner también Mejorana Ok Un poquito de mejorana Vamos a poner tomillo seco Y le vamos a poner Sal al gusto No Esta Pimienta negra Al gusto Vamos a poner Vamos a mire Y le voy a poner Una cucharita De salsa soya Estoy usando De esta Que es Quita baja Que es Baja En sodio Bueno Entonces voy a usar Esta Y le voy a poner Dos cucharas De salsa soya Ahí está Me estamos olvidando También le vamos a poner El chile Que piqué Como es bien poquito Acuérdense que le puse Yo dos Muy pequeños Porque son picosos Pero si usted tiene Serrano Póngale serrano Unos dos No sé Depende Como le gusta a usted Si le gusta picosita Póngale Pasandito Chilito serrano O jalapeño El que usted tenga En su casa Pero yo le estoy poniendo Esos chiquitos Que son muy Muy este Chicosos Entonces lo vamos a dejar Que se nos coza un poco Yo creo que le voy a poner Un chorrito de aceite Para que no es tan reseca Ahí está Estoy haciendo Con una cucharita más Vamos a dejar Que la 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 beringena Se nos coza A los alimentos Que ya le pusimos Y ahorita vamos a Juntar Lo que es La soya Con la berenjena Ok Nuestra berenjena Ya está Hizadita Entonces ahora Vamos a poner Vamos a poner Lo que es la soya Ok Ok bueno Mira aquí Tengo mis tortillas Ya calientes Y vamos a formar Nuestros taquitos De barbacoa De soya Ok Mire que bonito Se ve Ok bueno Entonces ahora si Vamos a probar Nuestros deliciosos Taquitos De soya De barbacoa De barbacoa De soya Entonces bueno Vamos a poner Un poquito De limón Ay que rico Vamos a probarlo Mire que rica Vamos a ver Se lo recomiendo Que rico Se lo recomiendo Bastante Bueno es todo Por hoy Que tenga Muy bonito día Diosito Me lo bendiga Bastante Cuídenseme Mucho Y nos vemos En nuestra próxima Receta Hasta pronto Chau